Nos dirigimos a Puerto Chal, a dos horas y media de La Paz. Puerto Chal es una comunidad pesquera de tan solo 300 personas. ¿Hemos llegado? Estoy muy emocionado. Bueno, pues dejamos aquí el camioncito y vamos a buscar nuestro tour, que es Camachos Tour. Bueno, momento de ponerse los chalequitos, ya estamos a punto. Pues ya estamos preparados y nos dirigimos al embarcadero. ¡Valía la pena!